Tirá vos ahí arriba, tirá ahí arriba La verdad que todo barra puede reencontrarse con unos cuantos al vivo, incluso con algunos que ya hace dos meses que ya nos veíamos Así que está, está bueno, está gozado Así que con unas manos me parece que viene a hacer algo medio tranqui Vamos a ir ¿Cómo pesa tanto abrir la cortina saber que este día a veces? Y cómo lastima tener encerradas en viejas guitarras tantas melodías Que van construyendo pedazos de sueños en viejas poesías Y de los retrasos formamos canciones que a veces nos llenan la vida Y cuánto extrañamos sentirnos internos viviendo hacia adentro A veces Dejar que madure sin adivinanzas en plan de finanzas de nuestra familia Y cómo en un hueco le temo el pecho se estimó la herida Es primera mano de lo cotidiano que marca el pasaje de vida Y cómo en un hueco le tendría, Dios experimenta Y cómo en un hueco le tiene el pecho Y cómo en un hueco le temo el pecho Y cómo en el hueco le temo el pecho Y cómo en un hueco le temen la mayoría Chau a ti chau ready Chau ready Chau ready Chau ready Y ya está. 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 Y ya está.